Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Tu misericordia Dios me abrazó y mi vida coronó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Tu misericordia Dios me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visites? Y te acuerdas de mí Señor Jesús ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia Dios me alcanzó Y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia Dios me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia Dios me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visites? ¿Qué soy yo para que me visites? Y te acuerdas de mí Señor Jesús Que te acuerdas de mí Señor Jesús Qué te movió a perdonarme Tú misericordia Dios me abrazó Y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia, úsame una canción Tu misericordia, vivifica el caído Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó en mi vida con Dios Tu misericordia, es mejor que la vida Tu misericordia, puso en mí una canción Tu misericordia, vivifica el caído Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, es mejor que la vida Tu misericordia, puso en mí una canción Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó